¡Hola bonitos! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero hablar de un autor en concreto, de Maxime Huerta. ¿Cómo conocí a Maxime? Pues bueno, fue la casualidad lo que me llevó a sus libros, porque yo a él solo lo había visto de pasada por la tele, pero un par de amigas me habían hablado muy muy bien de sus libros, de cómo le había enganchado, de su forma de escribir, y dije, venga, vamos a darle una oportunidad. ¿Por qué digo lo de una oportunidad? Normalmente soy un poco reticente a comprar libros de gente que sale en la tele o que es más o menos famosa y no es porque yo conozca previamente su libro. Pero fue una sorpresa muy grata. El primero de los libros que me leí fue La noche soñada. Para los que no sepáis mucho de qué va este libro, básicamente comienza en las vísperas de San Juan, en 1980 en Calabella, que está en la Costa Brava, y todo el mundo estaba muy expectante de que iba a llegar Abba Gardner a inaugurar el cine de verano. Pero el pequeño de la familia Brightman, su deseo no era ese. Y ahí se desata toda la historia. La verdad que me sorprendió muchísimo el cariño con el que trata a los personajes femeninos, la dulzura que le pone a las palabras, a la manera de contar las cosas. No sé, yo sentía como que la historia me abrazaba. El único pero por ponerle a la historia es que el final me dejó un poco tibia. No sé, quizá después de todo el libro, sintiéndome tan, tan, tan bien con el libro, como muy arropada, me esperaba otro tipo de final y me dejó así un poco... Pero aún así yo recomiendo que lo leáis. El segundo libro que me leí de Maxime fue El Susurro de la Caracola. Y para mí ha sido el que más me ha gustado y que me ha enamorado. Comienza con la vida de Ángeles, que es una señora que vive en Madrid, trabajando, arreglando ropa. Y de repente, un hecho tan sencillo como ver la imagen de Marcos Caballero, que es el protagonista de la peli Los días más felices en la calle, hace que todo su mundo cambie. Busca todos los recordes de fotografías que hay de él, lo persigue en todos los sitios, incluso llega a trabajar con él. El final es apoteósico. Yo no me esperaba ese final y me dejó sobrecogida. Tiene una intensidad emocional el libro que es brutal. Tienes que leer, incluso en muchas partes, un par de veces, porque te deja... No sé, a mí me evocaba un montón de recuerdos, de lugares... Hace que todo tu mundo de alrededor se olvide y solo estés pensando en el libro y quieres conocer más. Pero a la vez, no quieres leer muy, muy rápido porque te da pena de que la historia se acabe. Así que yo recomiendo que si leéis a Maxim, lo hagáis despacito y disfrutéis de las palabras porque merece la pena. Y el último que me he leído es su última novela, La parte escondida de Liceberg. Esta novela me sorprendió un montón. ¿Por qué? Porque yo pensaba que era una historia al uso, digamos, como las otras que había visto. Y me encontré con algo súper íntimo. Normalmente tampoco investigo mucho de los libros antes de leerlos precisamente para no crear más expectativas porque ya me ha pasado que más de uno se ha quedado en... Por las expectativas. Así que simplemente me informo un poco y ya si además he leído del autor, me voy a las bravas. Pues con este libro me pasó eso. Que pensaba que iba a ser una historia contada desde un narrador y en tercera persona o algo así. Y todo lo contrario. Me encontré una narradora en primera persona, que es Maxim, contando cosas súper íntimas de su vida. Incluso ya había situaciones en las que me sentía como si estuviera leyendo su diario. O como si me estuviera metiendo en su vida y era como uff. Y no sé, a mí el libro me ha emocionado mucho, sobre todo la parte en la que se hace vocación a la infancia. Porque a mí me ha traído mucho, mucho recuerdo de la mía, de mis abuelos. Y hay ciertos momentos que es complicado no contener las lágrimas. Porque es que tienes que parar literalmente, dejarlo reposar y seguir. Porque son muchísimas emociones las que hay reflejadas en el libro. Sigue teniendo una delicadeza al contar las cosas que a mí es precisamente lo que más me gusta de él. Y la dulzura con la que habla también de las mujeres que aparecen en este libro me parece bellísimo. Así que si no lo habéis comprado todavía, yo lo invito a que lo leáis porque merece un montón la pena. Así que nada, si queréis seguir conociéndome, me tenéis en las redes sociales como En mi blog de relato y microcuento, beatrizalonso.es Y como no, podéis seguirme aquí en el canal suscribiendo y dando deditos arriba. Así que a ti, a ti y a ti, gracias por dejarme besarte con letras. Mua!